La Copa del Mundo de este año logró medalla de plata en barras paralelas y resultó el único latinoamericano en subir al podio durante esta Lid disputada en Croacia. Ya en Escocia, sede del Campeonato Mundial de 2015, ganó plata en el Ola Now y bronce en barra fija para asegurar su boleto a Río de Janeiro. Para mí es un orgullo ya, de hecho, estar participando en unos Juegos Olímpicos. Es una de las metas que todo deportista, cada vez que empieza, es llegar a unos Juegos Olímpicos y estamos trabajando en base de lograr un sueño. Ya yo me he imaginado ya que estoy en el podio y estamos trabajando para lograr eso y darle un buen alegría al pueblo. Estoy muy agradecido con el pueblo y muy contento que la gente me conozca, que es el primer reconocimiento que cada atleta debe tener y pienso dar lo mejor de mí en los Juegos Olímpicos. Las competiciones de gimnasia en Juegos Olímpicos se distinguen por un altísimo nivel que frisa a la perfección. Él cuenta con dos aspectos a su favor, la gran confianza en sí mismo y que ya en la élite mundial tiene un nombre. Manrique Lardue de Cuba.